Música Ya se arrancamos con buenas heridas aquí No paran las noticias Recordarles una vez más a todos nuestros amigos, seguidores y seguidoras Que estamos en una transmisión simultánea a través de nuestra página de Facebook DLB Noticias Bolivia Y también estamos a través de nuestro canal de YouTube DLB TV También estamos a través de nuestra página web DLB Noticias Bolivia ¿Qué tal Douglas? Hola gente, bienvenidos a La Mañana Digital ¿Qué tal amigos y amigas, seguidores y seguidoras? Esperemos que estén muy bien Estamos en el ombligo de la semana El programa número 160 de La Mañana Digital Y junto a ustedes pues nos ponemos ya A abordar el día Salidas tímidas de sol Después de unos dos días de frío Y hasta registro de nevada en el altiplano del país Muchos lugares se han visto ya Y la cumbre por ejemplo acá en la serie de gobierno O cerca de la serie de gobierno La cumbre ha estado pues con un manto blanco espectacular De todas maneras pues ya un poquito el frío Se va sintiendo menos Pero las salidas son tímidas del sol Y todavía el cielo está algo gris Nos encontramos en la Plaza Villarruel Cerca de la Plaza Villarruel En la Tejada Solsanos En los estudios de PTV Productores Independientes Televisión Comentarles pues que ya no más Tenemos alguna información de último momento Por favor vamos a informar a nuestros seguidores En torno a Ucrania Por favor ponemos un tonito de tema Que el tema es un poquito más serio Producción El detalle es el siguiente Que el preside Según informaciones de inteligencia de Rusia En los próximos días ya se va a definir algo más serio En torno al futuro del país Desde Moscú se señala que Se está analizando Más que todo la soberanía de Rusia Así que vamos a ver El detalle Durante las siguientes horas Muy interesante Según un agente de inteligencia ruso Ya saben Se está analizando El futuro de Rusia ¿Cuál va a ser el futuro de Rusia? Seguirán con la invasión A gran escala en Ucrania Retirarán Las tropas de Ucrania En las últimas horas pues El gobierno ruso Ha Sancionado económicamente A altos Altos funcionarios estadounidenses Como también al presidente De Estados Unidos Joe Biden En respuesta a las Sanciones del Reino Unido De Estados Unidos mismo La Unión Europea Y como también en Rusia Es interesante el panorama Que también Se ha ejercido presión Por las mega Corporaciones Como ser Coca-Cola La cadena de restaurantes McDonald's Igual la corporación de Pepsi Hasta las industrias Que producen vehículos Motorizados En fin Como Toyosa Han dejado De funcionar Y han suspendido Las operaciones Económicas En Rusia Imagínense Así que mis amigos Vamos a estar Atentos A la información Que va girando En torno al conflicto Ya entre Rusia Y Ucrania La invasión Rusa Rusa En Ucrania Que está Asediando a la capital Hace más ya De una semana La capital Ucraniana De Kiev Y bueno mis amigos Les comentaba Salidas tímidas De sol Pero vamos a ver Ya como está El clima En el eje troncal Del país Así que atentos Mis amigos Comentarles Que en la sala De gobierno Actualmente Se sienten 7 grados centígrados La mínima La mínima Fue de 2 grados Y se espera Una máxima De 11 grados Para el día de hoy Esperemos Cielo nublado Se esperan Vientos De 8 kilómetros Por hora Y la humedad Es del 80% Para mañana Jueves Tendremos Chubascos Aislados Salidas de sol Durante el día Se espera Una mínima De 4 grados Y se espera Una máxima De 14 grados Para mañana Y de la sede De gobierno Tomamos El teleférico Morado Y nos vamos A la altura Del regimiento En Gabi En la avenida 6 de marzo Y ahí Comentarles Que mis amigos En el alto Actualmente Se sienten 7 grados centígrados La mínima Fue de 2 grados Y se espera Una máxima De 11 grados Se esperan Vientos De 8 kilómetros Por hora Y la humedad Del ambiente Es el 87% Mis amigos Es importante Tener en cuenta Que en el alto También mañana Se van a registrar Tus chubascos Aislados Salidas de sol Y cielo Nublado Durante el día Clima variado En la ciudad Del alto Y en la sede De gobierno Se espera Una mínima De 4 Y una máxima De 14 grados Y del aeropuerto Internacional Del alto Mis amigos Nos trasladamos En un vuelo Y aterrizamos En el aeropuerto Jorge Wilsterman De Cochabamba Y mis amigos En Cochabamba Sienten Actualmente 18 grados Centígrados Se ha registrado Una mínima De 10 grados Y se espera Una máxima De 21 grados Centígrados Hoy El cielo Estará nublado Con pocas salidas De sol En Cochabamba Mis amigos Para mañana En Cochabamba Lluvias Durante todo el día La mínima Se espera Que sea De 11 grados Y la máxima De 25 grados En Cochabamba Y agarramos Otro vuelo Y aterrizamos En el aeropuerto Viru Viru De Santa Cruz Comentarles Que en Santa Cruz Actualmente Se está sintiendo 29 grados Se ha registrado Una mínima De 22 grados Y se espera Ya una máxima De 33 grados En Santa Cruz Sol en plenitud Calor En Santa Cruz Así que mis amigos También para mañana Se espera Un panorama Similar En Santa Cruz Donde se espera Una máxima De 33 Y una mínima De 23 grados Y estos fueron Los datos Del clima En el eje Troncal Del país Pero no solo Tienen que tomar En cuenta El clima A la hora De salir de casa Deben tomar Las medidas De bioseguridad Correspondientes Agarrar el barbijo Un atomizador Un alcoholcito Para desinfectarse Las manos Porque el coronavirus Sigue vigente En el país Y en el mundo Acabamos de salir Ya de una cuarta ola Pero vamos a ver Que las autoridades Según nuestros días Van a Hacer un balance De los casos Para ver Si hay una incidencia Alta o no Después de las actividades Del carnaval Y claro El propio cierre Y la clausura Que hemos tenido A las citas Acá en la sede De gobierno Y como también En el alto Entonces Se está evaluando Esta situación De todas maneras Nosotros Donde vayamos Debemos cuidarnos Del coronavirus Y este Es el detalle Que debemos cumplir ¿Por qué? Porque debemos Aplicar el hashtag Si te cuidas Cuidas a todos Si tú te estás Cuidando Estás cuidando A las personas Que te rodean Y a tus seres queridos Así que Recuerda siempre Que la salud Tiene que ser Una de las prioridades Para todas las personas Si no La principal Prioridad Ahora Y a continuación Vamos al primer corte De la mañana Y enseguida Vamos a retornar Con mucho más No te separes De la mañana digital Que te cuidas Que te cuidas Gracias por ver el video. 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 Este tema según la agencia TN Noticias toma de relevancia porque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pues en los últimos días ha registrado que 1,4 millones de niños han abandonado Ucrania. Vamos por favor con el detalle de la noticia. Gracias por ver el video. ¿Significa estrés y tristeza? Cuando Rusia iniciara la invasión del país el 24 de febrero, indicó el martes un organismo de la ONU. La mayoría se refugió en Polonia. En total, 1,79 millones de refugiados arribaron a Polonia desde el 24 de febrero, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Y es importante tener en cuenta que tenemos mensajes importantes. Mandamos un saludo a Reinaldo que nos dice buenos días, conductores y seguidores de la mañana digital y PTV. Muchas gracias Reinaldo, un abrazo grande. Elizabeth se acaba de unir a nuestra sintonía. Así que mis amigos, si tienen que felicitar a alguien, mandarnos algún saludo especial y demás, háganlo que aquí vamos a hacer extensos todos sus mensajes en el programa. Bueno, seguimos con la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia. Un tribunal ruso ha multado a una mujer que protestó en una cadena de televisión y posteriormente la dejó en libertad. Un tribunal de Moscú mutó a una activista que en las últimas horas han interrumpido estos programas de televisión tan cuestionados por la comunidad internacional. Pero el detalle es el siguiente, que tal vez por ahí hay, y Anistía Internacional y otras ONGs han cuestionado el, se podría decir, el uso de la justicia para, de alguna manera, evitar estas protestas y el uso excesivo de las fuerzas del orden. De todas maneras, vamos a ver este detalle según la agencia TN Noticias. Multa a la empleada de una cadena de televisión rusa que irrumpió en un informativo en vivo para denunciar la ofensiva en Ucrania. Un tribunal de Moscú multó al martes a Marina Ovzianikova, empleada de la televisión Pervi Canal, muy cercana al poder ruso, por una suma equivalente a unos 275 dólares. Ovzianikova fue juzgada por haberse manifestado ilegalmente según el tribunal moscovita. La noche de lunes irrumpió en medio del informativo y se situó detrás de la presentadora con una pancarta en la que se leía, no a la guerra, no crean la propaganda, aquí les están mintiendo. La encausada se declaró no culpable y dijo seguir convencida de que Rusia comete un crimen y es el agresor de Ucrania. Podía haber sido condenada a 10 días de detención, pero fue puesta en libertad. Pasé dos noches sin dormir. El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitieron comunicarme con mis familiares. No me brindaron ayuda legal. La comunicadora aún se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión. De momento no ha sido imputada por el crimen de publicación de informaciones falsas sobre el ejército ruso, sancionable con hasta 15 años de prisión. Ovsianikova, de unos 40 años, es madre de dos hijos pequeños y natural de Odessa en Ucrania. Desafortunadamente en los últimos años trabajé en Canal 1 haciendo propaganda del Kremlin. Y ahora estoy muy avergonzada de esto. Me avergüenzo de haber permitido que se dijeran mentiras desde el televisor. Me avergüenza haber permitido que los rusos fueran convertidos en zombis. Estuvimos en silencio en 2014 cuando todo esto apenas comenzaba. No fuimos a las protestas cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Solo observamos en silencio a este régimen antihumano. Ahora todo el mundo se ha alejado de nosotros y 10 generaciones de nuestros descendientes no lavaran la vergüenza de esta guerra fratricida. Su abogado, Danny Berman, había dicho a la AFP que temía que su clienta fuera objeto de un juicio penal y que consideraba posible que las autoridades decidan dar ejemplo para que otros detractores se callen. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, calificó la acción de gamberrismo. La continuación vamos a ver una nota de la agencia Milenio. El detalle es el siguiente. La película, la primera versión de la película, El Padrino, cumple 50 años. La película dirigida por Francis Ford, protagonizada por un... Realmente la película está con Al Pacino, por ejemplo, un reconocidísimo actor en esta película. Pero miren el detalle que tiene esta nota que es muy interesante. Cuando el filme se estrenó, se hizo una proyección exclusiva para la mafia. Datos curiosos que no sabías sobre El Padrino. La película se rodó en 120 localizaciones de la ciudad de Nueva York. Brando sacó la voz de Vito Corleone, imitándola del mafioso real Frank Costello. El jefe del crimen organizado Joe Colombo y su organización La Liga Italoamericana de Derechos Civiles, Iniciaron una campaña para impedir el rodaje de la película. A pesar de ser una película sobre la mafia, la palabra mafia, o mob en inglés, no se pronuncia ni una sola vez. Fue la película más taquillera de 1972 y durante un tiempo fue la más taquillera de la historia, hasta que se estrenó El Exorcista al año siguiente. ¿Es El Padrino una de las mejores películas de la historia? Y miren nada más ese detalle muy interesante para que ustedes tomen apuntes y saquen sus propias conclusiones. A continuación vamos con la segunda pausa en el programa y enseguida tenemos un invitado especial. ¡Gracias! 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 Y bien, mis amigos, a continuación es importante tener en cuenta y hacer seguimiento a los temas que tienen relevancia. Recordemos que hace unas semanas Irupana se ha visto muy afectada, el municipio de Irupana se ha visto muy afectado en torno a las lluvias. Bien, el detalle es el siguiente, vamos a decir, se ha cortado la comunicación, tenemos una entrevista actualmente con el alcalde de Irupana para hacer una evaluación en torno al municipio que realmente se ha visto muy afectado por deslizamientos, masamorras, masamorras y en torno a este tema de las lluvias. Este detalle es muy importante ya que Irupana está ubicado en Sudyungas, en el Departamento de la Paz. Entonces nosotros estamos atentos a cualquier detalle que se va dando en torno a este tema. Inicialmente, pues, tenemos que tener en cuenta que la declaratoria de emergencia es importante. Ya estamos comunicados con el alcalde de Irupana, Bernardo Mamani. Alcalde, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo está, hermano periodista? Buenos días. Un saludo desde el municipio de Irupana a todos los radio oyentes de esta emisora. Alcalde, ¿cómo está Irupana luego de estas lluvias que han vuelto a caer, lluvias torrenciales en el Departamento de la Paz y anteriormente ya se han visto muy afectados, alcalde? Sí, justamente. Estos días estaba lloviendo sin parar, ¿no? Pero las lluvias no han sido tan intensas como la fecha que nos ha ofrecido este desastre natural. Pero sí persisten las lluvias, hermano periodista. El tema de lo que son caminos, de igual manera, ¿no? Hay las lumbes en diferentes sectores, ¿no? Y las empresas también que todavía no están poniendo de su parte, pero estamos ahí. Son resistentes las lluvias y, bueno, pues, no sé, seguramente este mes será para luego ya entrar, pues, en lo que es el deceso de las lluvias. Alcalde, se lograron captar fondos para la asistencia y en los afectados del anterior deslizamiento y, porque por esta época de lluvia sabemos que es así también, había una declaratoria de emergencia para captar estos fondos. ¿En qué va este detalle? Sí, hermano periodista, gracias a Dios, sí, hemos recibido los ayudas tanto de la gobernación en temas de lo que son pituallas, ¿no? Que nos han enviado en temas de lo que son politubos, tanques de agua y también de Defensa Civil, que también nos han apoyado con temas de alimentación, carpas para la unidad educativa, ¿no? Y ahí te informo de que ya desde el lunes están pasando ya clases para los niños de vigilancia, nos han dado dos cartas de Defensa Civil, ahí están pasando ya los niños. Entonces, poco a poco ya estamos pudiendo ya otra cosa activar, ¿no? La unidad educativa, además. Entonces, ayer justamente hemos estado reunidos con el viceministro de Calimontes, ¿no? Y también el viceministro de Autonomía, donde también hemos puesto algunas fechas para seguir los pasos, ¿no? Para seguir captando más apoyo para esta comunidad. ¿Cómo están los caudales de los ríos, alcalde? No, están crecidos, pues, hermano periodista, los ríos sí están caudalosos, ¿no? Y también recomendar por este medio de comunicación a todos los transportistas de que puedan tener siempre con cuidado el transporte que ellos lo hacen. Y peor de noche, ¿no? A veces de noche un poco no ve, pues, lo que el desrumbe puede ocasionar, ¿no? Yo a lo menos recomendaría de que los viajes se puedan hacer de día, porque ahí todavía podemos ver la visibilidad de algún desrumbe, pero de noche un poco más peligroso. Entonces, los ríos están, pues, caudalosos, hermano periodista. Ahora, alcalde, es importante tener en cuenta también datos en torno a los afectados. ¿Cuántas personas están afectadas y cuál es su situación? Bueno, la comunidad tiene una dirección de 84 personas, pero los más afectados son tres personas que han perdido todo, todo de su vivienda, se han quedado sin nada. Y eso también está haciéndose la gestión en el tema de lo que es viviendas en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde ya mis técnicos están armando los carpeticos respondientes, ¿no? Estamos, todo lo que estaba en la parte de abajo de Udilanza, están siendo ubicados en la parte alta, ¿no? Para que también ya no puedan tener problemas posteriormente. Bien, alcalde, es importante tener en cuenta el detalle en torno a que los sistemas de alerta temprana a veces están fallando y de prevención de lluvias. Alcalde, ¿cómo se está trabajando en este tema? Justamente estamos previniendo todo lo que tenemos en nuestro alcance como municipio, ¿no? A veces, pues, los recursos son lamentablemente, nos han reportado en los últimos años y a la posibilidad que tenemos, estamos haciendo las prevenciones que responde el hermano periodista. ¿Cuánto es el presupuesto para lluvias en el municipio? Perdón. ¿Cuánto, a cuánto asciende el presupuesto para desastres o en caso de tener lluvias y demás en el municipio de Irupana? Mira, por lo que está ahí, tenemos nuestro único presupuesto de 16 millones para esta gestión, ¿no? Y hemos previsto, por lo menos, la parte de lo que es 250 mil a 300 mil para estas dos emergencias. Mencionaba un aspecto de los caminos, los accesos a esa comunidad, ¿cómo se está trabajando para que también tengan acceso en torno también a sus cultivos y demás? Mire, tenemos unos caminos departamentales como también caminos nacionales, ¿no? En lo cual, bueno, pues, estamos acudiendo a las necesidades correspondientes para que puedan, ellos siempre estén con las máquinas en el camino, ¿no? El desrumbro no te avisa, pues, cuando va a desrumbarse, ¿no? Es de la noche a la mañana, a cualquier momento pueden estar, pues, en el desrumbro, pero las máquinas tienen que estar en el camino, por lo menos, distribuidos, ¿no? En partes, ¿no? Donde ya, más o menos, ellos ya tienen identificados y, como vuelvo a recargar, tenemos departamentales como, pues, mencionaste. Entonces, estamos coordinando ese tema. ¿Cuánto cree que vaya a demorar la reactivación y todo después de este desastre en esta comunidad, alcalde? No puedo decirle el tiempo, ¿no? Nosotros estamos haciendo la gestión correspondiente como autoridades municipales, todo depende de cómo va, ¿no? Como vuelvo a recargar, ya los niños están pasando clases en Carpas y el próximo paso es reconstruir nueva unidad educativa. Y, bueno, pues, que ya tengan su propia, donde pasar, clases, ¿no? Sus propias aulas, ¿no? Entonces, así, paso a paso, vamos a seguir reconstruyendo nuevamente el maletario. Bien, alcalde, para un poquito tener su gentileza y ahondar más en este detalle, ¿cómo es suficiente el presupuesto que se le ha aumentado en torno, mencionaba a la gobernación, en torno al viceministro de Defensa Civil, el viceministerio de Defensa Civil, que le han apoyado en este detalle? ¿O es que se precisa aún más? No es lo suficiente, hermano periodista. Por eso, justamente, ayer hemos tenido otra vez reunión con los dos viceministros para saber en qué más podemos seguir apoyando, porque la construcción de viviendas, la construcción de aulas, tema agua potable todavía falta. Entonces, tenemos que seguir haciendo la gestión, ¿no? Claro, los primeros auxilios han llegado, como víveres, pituarias, colchones, demás, para un poco apalear, pero ya la reconstrucción de las viviendas, aulas, demás, ya requiere tiempo. Entonces, por eso estamos reuniéndonos con los dos viceministros y espero que en la próxima reunión, que va a ser el 5 de abril, ya podemos haber avanzado algo, por lo menos. Claro, se está pasando, esperando, tal vez, de que realmente cese o pase esta temporada de lluvias, ¿no? Porque es complicado también reconstruir viviendas y volver a construir el colegio. Eso sí, hermano periodista, muy poco nada se puede hacer en esta época de lluvias. Por eso, yo creo que a este mes más, yo creo que va a cesar las lluvias para poder ya también poner los trabajos correspondientes. Bueno, alcalde, agradecemos su gentileza y esperemos que la situación vaya mejorando. Pero antes de despedirlo, si algunas personas quieren dejar alguna donación, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, tenemos las oficinas de coordinación a la ciudad de La Paz, está en la ARCE y Rosendo Gutiérrez, ¿no? Edificio multicentro, piso 3, ahí pueden dejarlo, ahí están las oficinas de coordinación del gobierno municipal de Iupanga. Una vez más, pausadito, alcalde, para que nuestros seguidores anoten este detalle para hacer llegar sus donaciones, por favor. Gracias, muchas gracias. Las oficinas de coordinación del gobierno municipal de Iupanga, está en la calle Rosendo Gutiérrez, casi en la... Rosendo Gutiérrez, avenida ARCE, ¿no? Edificio multicentro, piso 3. Es más arriba de la Plaza Isabel la Católica, ¿no? Bueno, ahí están nuestras oficinas, cualquier ayuda, colaboración, pueden pasar y hacer el depósito correspondiente. Muchas gracias, alcalde. Esperemos entonces que la situación vaya mejorando en el municipio de Irupana. No, más bien a ustedes por darme esta cobertura y, bueno, pues, hasta otra oportunidad. Bien, agradecemos al alcalde de Irupana por este detalle tan importante, mis amigos. ¿Por qué? Se trata de personas que necesitan, ya saben, en la avenida ARCE, Rosendo Gutiérrez, es prácticamente en nuestras oficinas, pueden ustedes dejar vitoallas, pueden dejar que muchas situaciones en torno a, por ejemplo, abarrotes y demás que puedan servir frazadas. Lo decía, los afectados están viviendo actualmente en carpas. Muy bien, ya estamos en contacto ya con Julieta, quien es nuestra súper reportera. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Bien, mientras se va conectando Julieta, comentarles este detalle. Entonces, es importante tener en cuenta la ayuda que necesita Irupana en estos momentos. Tenemos que tener muy en cuenta este detalle, ¿no? Entonces, vamos a tener realmente el detalle. Y como verán, los estudiantes están pasando clases, los niños, en carpas también. Y en carpas también es que se están acogiendo, y mírense lastimosamente, el clima no ha estado ayudando mucho. No ha estado ayudando mucho. Entonces, mis amigos, este es un tema que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y apelamos a la solidaridad, no solo de los paseños, sino de todas las personas a nivel nacional, para que hagan llegar sus donaciones. Nosotros vamos a la siguiente pausa en el programa y enseguida volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí, no, está bien Julieta, está bien, el detalle es importante junto a ti, qué novedades tenemos, pero antes Julieta, mi equipo ganó, ¿qué podemos hacer? Nada, 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 absolutamente, mi equipo entró con el equipo B, entonces, más bien yo creo que ustedes podían haber goleado, pero no aprovecharon la oportunidad No, así que el viernes te esperamos en el set con la polera del Bolívar, por favor Julieta No, no te acuerdes, dicen desde allá, desde producción Julieta Jamás, yo soy del tigre, no me cuero, además de ser del tigre, soy potosina Douglas, los potosinas jamás nos cueremos Entonces, la esperamos el viernes, por favor, en el set con la polera del Bolívar, ¿está bien? No, claro, ya te dije, me va a dar a leer y todo, pero no hay problema Está bien Julieta, bien, vamos a lo tuyo, ¿qué información tenemos Julieta? Uy Douglas, a ver, definitivamente continúan las aprehensiones a los jueces que han liberado a feminicidas, asesinos, etcétera, ¿no? Bueno, se ha conocido ayer que han aprendido a un juez del alto también que ha liberado a un sujeto que estaba con detención preventiva Se ha imputado por feminicidio Ya lo han aprendido, imagino que en las próximas horas lo van a cautelar, Douglas Anoche también se ha conocido que han aprendido a un fiscal Y a, bueno, antes ya le habían aprendido a su pasante, ¿no? Pero ayer le han aprendido al fiscal que le han, dice que ese fiscal cobraba para direccionar las investigaciones, ¿no? En las denuncias, entonces, es una lástima, ¿no? Como por tres mil bolivianos ha echado a tierra su carrera y, bueno, lo han enviado Imagino que también esos cautelares van a ser hoy porque ha sido, o quizás mañana, ¿no? Porque ha sido aprendido anoche La fiscalía tiene veinticuatro horas para imputarlo y llevarlo a una cautelar Y como ha sido anoche y sabemos cómo trabajan Es muy probable que mañana sean las cautelares de este fiscal, Douglas Entonces, este fiscal y un juez han sido aprendidos las últimas horas Ya te decía, uno que ha liberado a un procesado por feminicidio Y el otro porque cobraba por direccionar las investigaciones Eso está marcando la agenda de esta mañana, Douglas Sin embargo, otra cosa que ha llamado la atención ayer Es que se ha conocido la imputación formal, Douglas Contra tres ex jefes militares Por el caso Betanzos, por una muerte en Betanzos en noviembre de 2019 Lo que llama la atención, Douglas, en este caso Es que al inicio, en este proceso, estaban también sindicados Los ex jefes militares Te estoy hablando de Gonzalo Jarjuri y de Jorge Terceros Tú sabes bien que estos dos ex jefes militares Uno de la FAP y otro de la Armada Se han acogido a su derecho a silencio dentro del denominado caso golpe dos Donde han admitido su culpabilidad por los delitos que se los ha acusado Incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes Por este caso, han sido sentenciados a tres años de privación de libertad Y se espera que el próximo mes dejen el penal ya, Douglas Uno está en Palma Sola, de Santa Cruz Y Jarjuri está en Patacamaya Llama la atención, ¿no, Douglas? Algunos decían que no había negociación en combo Pero lamentablemente, bueno, en este caso creo que fue así Porque ya los han dejado fuera de la imputación Con eso ya tendrían un proceso menos Estarían solamente guardando la detención preventiva Por el caso golpe uno Y en el letal que el general Jorge Terceros ha recibido de Argentina E imagino que como han accedido a la petición del gobierno Tampoco la investigación va a prosperar Y lo van a rechazar o de repente lo sobrestean Pero esa es la figura No obstante, sus camaradas que también guardan detención preventiva Por el caso golpe uno y dos El almirante Flavio Arce San Martín y Pastor Mendieta Han sido imputados, Douglas Las pruebas de cargo que han presentado los Que han presentado los de la Fiscalía de Potosí En este caso, Douglas Son declaraciones de las víctimas Y algunas declaraciones de los suboficiales En ninguno, ninguna de las declaraciones Dicen que lo han visto a Mendieta O al almirante Flavio Arce San Martín Hablan de lo que pasó ese día Que habían varias balas de los militares Y que uno de los De las víctimas Que es la parte denunciante En su declaración dice A nosotros los de abajo Nos han disparado Pero ahí arriba había hartos militares Que recién vienen militares con armamento Entonces, un poco complicada Su declaración de la víctima Había un poquito de incoherencia Sin embargo, esa declaración ha sido tomada en cuenta Para imputar a los exjefes militares Que van a entrar, imagino A una audiencia cautelar Que todavía no tiene fecha Porque, por ejemplo El general Mendieta Aún no fue notificado Douglas, si tú sabes Que antes de entrar a una cautelar Tiene que ser notificado Con la imputación formal Y darle un tiempo Para que su defensa Arme Argumente Entonces, así están las cosas Douglas No hay fecha de la cautelar Pero el Ministerio Público Está pidiendo La detención preventiva Por seis meses Veremos cómo concluyen las cosas Aunque a manera de No a manera de ser pesimista Pero sabemos que este proceso Tiene un tinte político Por lo que considero Que sí se les va a enviar Con detención preventiva También por este caso Denominado Petanzos Douglas Bien, Julieta Déjame mandar un momento Nos dice Buen día Nos dice Dan Espejo Dan Espejo ¿Dónde te estabas perdiendo Mi amigo? De tiempo Un saludo grande El detalle es el siguiente Julieta Que estabas mencionando Pero a veces Los posibles tratos Que se lleguen Porque ese tal vez Ha debido ser ¿No? Porque no Llama la atención Poderosamente Que estos ex jefes militares Tengan una sentencia Ya en el golpe de estado Y ya no se los tomen en cuenta Para este tema De las víctimas ¿No? En este tema De desacabos en catas Julieta No, no, no Petanzos Douglas Petanzos Es la muerte Por todos Sí Tú recuerdas Que en Petanzos Los comunarios Los afines Al movimiento Al socialismo En dos mil Pasando Con Hacer volar Entre Entre la carretera Entre Entre Potosí y Sucre Hacer volar Imagínate Douglas El problema Que iba a ver Si Si lograban Ese Ese evento Entonces Por eso Han entrado Policías y militares A impedir Ese extremo ¿No? No Douglas Y ahí es donde Muere una persona Y dos Quedan heridos De vaga Ahora Los denunciantes Son los familiares Del fallecido Y estas dos personas Que han quedado Víctimas Y obviamente Llama la atención Porque Pastor Mendieta Era comandante Del ejército Y también Llama la atención Douglas En la imputación La fiscalía De Potosí Refiere Que hay un informe El cero cero uno Diecinueve No Perdón No es informe Es una orden La cero cero uno Diecinueve En la que Calimán Instruye Que salga Al ejército ¿No? Tú sabes Que Que Los comandantes No se pueden oponer A una orden Ellos tienen que acatar No deliberan Entonces El pastor El general Pastor Mendieta Estaba pues cumpliendo Las órdenes Del Del general Del general Calimán Entonces La La imputación En realidad La responsabilidad Plena es De Calimán ¿No? De los De los Mandos inferiores ¿No? Que solamente Han obedecido Ahora La defensa De el abogado José Bebera Que está patrocinando A Jarjuri Y terceros Dicen Que ellos Han argumentado Para Después de Resultado De que La armada Y la fuerza Aérea Bolivariana No tienen bases En Potosí Y que por ello No podían dar Ninguna orden Y se los ha excluido De la De la imputación Por ello Sin embargo Bueno Todo 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 hace Presumir Que la negociación Por el Caso Golpe 1 Golpe 2 No Solamente Es por el En el caso Betán En el caso Del general Terceros Y En el caso Golpe 1 Quizás Les puedan dejar Defenderse En detención Domiciliaria Douglas Claro que Julieta Ese es el Detalle Entonces Y llama Porderosamente La atención Que si Se siguen Destapando Sobre todo Hechos de Corrupción En En la Justicia ¿No? Esperemos Que Todos estos Estos casos Que se están Ya Develando Con Situaciones Que jueces Van liberando A delincuentes Pues Se llegue No solo Se lleve Un proceso Administrativo Y se lo Destituya Como tal Sino También Se Haga un Proceso Penal Y se Se llegue Realmente A las Investigaciones A fondo ¿No? De la Situación Para que El próximo Los próximos jueces Que vayan Asumiendo Este rol Julieta La pincen Pues Mucho Antes de hacer Este Este Ilícito Y además Se tiene que hacer Una investigación Muy a fondo Porque En muchos casos Se trata De Consorcios De Fiscales Jueces Y abogados Mismo Que De alguna Manera Llegan A ciertos Acuerdos Para que Estos fallos Salgan Entonces Lo que Todos queremos Y especialmente Los litigantes La ciudadanía Quiere Es Celeridad En estos Proyectos En estos Procesos Julieta Así es Lucas Pero lamentablemente No es así Como te decía Hay varios Fiscales Que direccionan Y en función A A que Reconozcas Entre comillas O no Es que Aceptan O rechazan Tu causa Por ejemplo El fin de semana Una dirigente Vecinal Denunciaba Que Ella ha presentado Denuncias De la Fiscalía En contra Del Interventor De la Empresa Pública Social De agua Y se Miento Epsas Sin embargo Esta Esta denuncia Ha sido Rechazada Ha vuelto A presentar Y con las Observaciones Que le han Hecho Y le han Vuelto A observar Le han Vuelto A rechazar Entonces Ella presume Que hay de por Medio Dinero ¿No? Porque La denuncia Fue Douglas Porque Epsas Ha adquirido Dos boquetas Con el doble De precio De la cotización Normal Es decir No recuerdo Me parece Que Epsas Ha adquirido Dos boquetas Por cerca De 8 Millones De bolivianos Han ido A hacer La cotización De las Mismas Bolquetas Y han Cotizado Más de 4 Millones Entonces La diferencia Es casi El doble ¿No? Ahí Por donde quieras Hay corrupción Sin embargo La empresa Que ha proveído Esas bolquetas Ha dicho Que el precio Incrementa Por el Por la Garantía Que pide la empresa Por algún chasis Que le habían puesto Por algunos ajustes Que han hecho Para A pedido Nexas Sin embargo No hemos presentado Toda la documentación Sin embargo Nos han rechazado Douglas Sí Te escuchamos Julieta Bien Es importante Tener en cuenta Que Una justicia Tan cuestionada En la actualidad Ahora sí Julieta Te escuchamos Adelante Me escucho Ya Decía Douglas Que La 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 Sumamente Molesta Porque La 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 Pese a Que Han Presentado Todas Las pruebas Donde Se Evidencia Dice Ella La El Sobreprecio En las Bolquetas Ella Dice Hay tantos Hechos de corrupción, se va la plata a las empresas, en salarios, etcétera, y no hay obras para nosotros. Tenemos filtraciones que están humedeciendo nuestras viviendas y nadie hace nada. Reclamamos, van, hacen un parche momentáneo y vuelve a surgir el problema. Entonces no hacen un arreglo prolongado. Es lo que dicen, entonces hay que esperar, veremos qué es lo que pasa, no dudas. La dirigente vecinal también ha denunciado que el interventor ha variado su organigrama, tiene jefe de gabinete, que su salario es de bolivianos 11 mil, lo mismo que el coordinador de movimientos sociales y el chofer que gana 7 mil bolivianos. Ella dice, ¿qué gabinete puede tener un interventor? No es un ministerio. Entonces todo el dinero que recauda EPSA se estaría yendo, dice la dirigente, a bolsillos de los funcionarios y no a la población con obras, que es lo que se requiere. Bueno, Julieta, realmente es lamentable todo lo que va pasando, Julieta. Y los funcionarios, los legisladores en el Parlamento, por ejemplo, la Constitución les atribuye una fiscalización y mantener vigilantes a todos los funcionarios de la justicia, los operadores de justicia. Sin embargo, ni el oficialismo ni la oposición se ocupa de esos temas, Julieta. Tenemos actualmente una comisión que poco o nada se conoce del trabajo que van realizando, Julieta, y que esperemos que ese informe sirva también para que este tipo de casos, este tipo de casos nos lleve a alguna reforma judicial, pero en serio, Julieta. Sí, lamentablemente, Douglas, nuestros asambleístas, tantos de oposición y legislación están durmiendo, ¿no? Están peleando por ahora por el tema del defensor del pueblo que más bien han entrado en consenso, pero no sé nada más allá. Por todas estas denuncias que ya han sido públicas, Douglas, ellos mínimamente tendrían que pedir un pie o un pie o un pío al ministro de agua, no sé qué es de quién depende EPSAS, porque EPSAS está intervenida. Entonces, ¿pueden seguir usuflutando, en este caso, con el dinero de los paseños, no? Claro, Julieta. Lamentable, Julieta, lo que está ocurriendo en esa segunda denuncia de una dirigente vecinal. Bien, Julieta, el tiempo es nuestro principal enemigo, agradecerte por el despacho correspondiente y coordinamos para tenerte el día viernes acá en el set, Julieta. Y con la polera celeste, no importa. Yo cumplo las opuestas, Douglas, soy del tigre, por cocina, además. Un abrazo grande, Julieta. Cuídate, Douglas, buen rato de jornada, chao, gente, hasta el viernes. Hasta el viernes, Julieta. Nosotros, a continuación, vamos al siguiente corte y enseguida retornamos con los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy nos toca hablar sobre el clásico Paseño Douglas, ya se vivió y fue fiesta celeste, fiesta celeste, se adueñó el clásico 222, el Club Bolívar. Entonces vamos a ir analizando el tema del arbitraje, tanto el juego que se ha ensuciado en sí prácticamente dentro y fuera del campo. Bien, Rubén, ¿cómo has visto el tema del comportamiento dirigencial que deja mucho que desear, Rubén? Bueno, prácticamente el Douglas, en este caso el club de Stronger ha sido muy local. Y esto, mira, es como para, yo creo que para pensar se puede decir, mira, ha lanzado un precio de la escala, como ya mencionamos anterior, Curva Sur, 30, Curva Norte para el Club Bolívar, que para mi parecer debería de ser 30, pero lo han puesto 50, recta, 50, preferencia 60 y mitad casi. Y esto, Douglas, también cabe decir de que rápido ya tuvimos la reacción de lo que es el presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, donde dijo que irían más bolivaristas a pesar del precio. Pero esto, Douglas, cabe decir también de que la dirigencia del Club de Stronger ha pensado en lo que es, en lo que se viene, y mañana es el partido de lo que es la Copa Libertadores. Entonces, yo creo que en esa parte ha ido pensando en la afición, en lo que se viene, ¿no? Pero prácticamente hemos tenido ya reacciones del Club Bolívar, como ya te dije, de Marcelo Claure y los demás. El detalle es el siguiente, Rubén, que yo no les creo nada. Porque, a ver, no se han puesto a analizar en las consecuencias que puede tener este detalle de incrementar o dejar solamente más cara la curva norte. Si querían guardar, deberían mantener el mismo precio en las dos curvas para evitar susceptibilidades. Es una forma de provocación y sabiendo cómo reaccionan los dirigentes a la hora. Tampoco se justifica la reacción del presidente Marcelo Claure, de quien ha llamado, sí, a asistir, como lo decías, al público celeste, que se ha dado cita con más mayoría, se puede decir, en Siles, en el clásico del lunes. Pero el detalle es el siguiente, que ofende también, ¿no? Ofende y de modo con Audi y puntos suspensivos. Me parece que este detalle no se debería dar, porque estamos hablando de las esferas de altos dirigentes de los dos importantes clubes deportivos en el país. Y eso caldea, o se podría decir, sube más, pues, la tensión entre, previo al clásico paseño. Y eso también influye en la plantilla de los jugadores. No tengo nada contra el Stronger, sí, sí, saben todos que yo soy bolivarista, pero el detalle es el siguiente. Me parece que algunos jugadores están confundiendo la garra con el juego brusco, ¿no? Así es el detalle. Y de la otra parte, también hay juego brusco. ¿Por qué? Porque este detalle de la dirigencia son, también, es el mensaje que están transmitiendo. Se transmite al técnico, se transmite a los jugadores, porque no es que los jugadores y los directores técnicos de ambos equipos estaban bien concentrados, tan concentrados de que no han tomado atención en las publicaciones de sus dirigentes, de los dirigentes de su equipo. No es así, saben, y recepcionan ese mensaje. Y en vez de que el clásico paseño sea una fiesta, pues, lo convierten ahí en una situación de, no sé si guerra, ¿no? Entre, entre los dos equipos, o qué dice Juventus. Así es, Juventus, ¿no? Prácticamente, ya antes del clásico, antes del juego, ya había, ya, 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 una pelea dirigencial, se puede decir, la respuesta tanto de Claure, y demás dirigentes. Pero, prácticamente, no solamente de los dirigentes de Uruguay, también, linchada, donde, antes del partido, también, subieron, no sé si, si, hubiste duda, un poste ahí colgado. Choli, pillado, será linchado. O sea, prácticamente, ya estamos ensuciando lo que es el clásico de entrada. Y eso hablamos de, de, antes. Y luego, ya, después del partido, después del juego, ya, se ha visto otro tema, tema de lo que es, tanto el brusco de los jugadores, o sea, patito, o sea, es un tema muy aparte de ello. Entonces, totalmente, yo pienso, Dublas, eh, desde entrada, o sea, eso sea lo clásico de la entrada. El detalle, ahora partemos al juego brusco. ¿Cómo has visto este tema, Juventus? Y, prácticamente, Dublas, eh, Bolívar ha jugado bien, y a, 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 un merecido victoria, puedo decir, prácticamente lo único que he visto en el ámbito, lo que tú me preguntas del juego brusco, ha sido de lo que ha generado Patito Rodríguez, y eso creo que ha provocado la molestia de los jugadores, hablamos de la división privada, ahí estaba el menú más a Ocedo, también ha tenido un choque con Leo Justinello, entonces prácticamente Patito ha hecho su juego, lo que él sabe, ¿no? Tampoco eso quiere decir, y al club de estómago, porque eso no le ha gustado El detalle es el siguiente Leonel Justinello Ursino han entrado en una situación tremenda, Henry Baca lo que mencionas el Patricio Rodríguez El detalle es el siguiente ¿Saben? Cuando uno está y muestra su talento en el campo de juego es un espectáculo y no puedes cuestionar en modo de ver de que tal jugador esté haciendo maravillas en el campo del juego porque si fuera así lucha imagínate que le prohíban a hacer una pinta a Neymar por ejemplo o al Mbappé no hacen pintas no juegan así juegan pues, ¿no? les gusta hacer eso entonces y me parece un pretexto no válido para comenzar el Tigre tiene una plantilla realmente interesantísima está Henry Baca está este jugador Amaral que tienen ese manejo dúctil con el balón hubiera sido interesante que Henry Baca esté haciendo esas jugadas que hace muchos partidos no las ha hecho no sé por qué situación personal de él y también en declaraciones insulta a Patricio Rodríguez por jugar así el clásico se tiene que jugar así no es que se tiene que sobrar a uno u otro hubiera sido lindo ver las condiciones que tiene Henry Baca porque las tiene y no sé por qué se apaga en ciertos encuentros que eso no sólo le beneficia a Stronger le beneficia a la selección por ejemplo le beneficia a él mismo porque en un clásico no sólo están atentos los se puede decir el país entero sino también este encuentro es muy seguido en el exterior entonces Henry Baca tiene todavía muchos recorridos en el fútbol y debería tomar en cuenta que en un clásico puede ser el detalle para que vuelva a salir al exterior por ejemplo son situaciones que se deben tomar en cuenta y que realmente cuando se está jugando al fútbol cuando se está haciendo pintas se está haciendo paredes el gol mismo por ejemplo es un golazo es un golazo entonces eso es el fútbol ahora la intención y lo ha declarado mismo el mismo Patricio Rodríguez el pato Rodríguez ha dicho yo juego así me gusta jugar así yo no lo hago con ninguna intención de ser sobrador en ese detalle imagínate son situaciones a tomar en cuenta Rubén así es Dubén así es prácticamente tienes razón porque Patricio Rodríguez es el juego que a él le caracteriza no es por lo que se hace bloqueadas o por lo que ha declarado Henry Varta porque sabemos sabemos muy bien Dublas perdón que saliendo del estadio Henry Varta dijo mira hay que cancherear en la copa libertadores él no la tocó la copa y acá se viene con Raona con eso está prácticamente insultando tratando faltando al respecto al Patito Rodríguez y no no es eso nomás Dublas rápidamente ya Patito Rodríguez en sus cuentas de Instagram ya reaccionó dio la respuesta a lo que es Henry Varta lo que has visto de lo que le llevo 10 años dijo eso le llevo 10 años y él ya sabe lo que es la copa y la recopa yo creo que no sé si viste la copa que ha subido en su cuenta de Instagram junto a Neymar no 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 había esa publicación en Rubén ahora el detalle es el siguiente que también que también Patricio Rodríguez respondió a las agresiones o sea jugó también fuerte en ciertos detalles del partido o sea aquí no vamos a proteger a proteger a nadie y el juego brusco estaba en el árbitro que es lo siguiente que vamos a tocar Rubén ¿cómo has visto el arbitraje? prácticamente Douglas el tema del arbitraje estaba en su plenitud un 70 80% bien pero acabo de decir que miran el tema de lo que es el penal supuestamente hecho de Martins a Triverio no sé si tú cómo lo viste pero a mi parecer no había penal yo creo que una buena decisión del árbitro hemos tenido los juegos bruscos y lo que se debería a la amarilla y también hemos visto lo que es de José Sagredo a la roja tanto hablamos de lo que es el técnico ha interrumpido en el tema de lo que es el penal lo que hablamos se admitió entonces un arbitraje te puedo decir excelente un arbitraje bueno no ha tenido problemas el detalle es el siguiente Rubén que cuando comienza a jugarse de manera brusca el el referí ya tiene que poner realmente se puede decir orden en la cancha ya comenzar a repartir tarjetas amarillas y si son residentes tarjetas segunda amarilla y roja Sagredo salió expulsado genial salió expulsado porque también estaba jugando bruscamente pero también jugadores del Stronger hay situaciones en las cuales se tiene que evaluar con detalle en la falta que Ursino de una de las faltas que le hace a Patricio Rodríguez va con los toperoles de frente sin ninguna intención de ir al balón eso es roja directa hay otra imagen que el Menona Saucedo prácticamente le da un golpe de puño en la cara a Leonel Justiniano directo sin balón sin nada es tarjeta roja directa y hay otra evaluación también en torno a Patricio Rodríguez teniendo una amarilla pegó una más y ameritaba la segunda amarilla y la roja prácticamente en este partido se hubiera tenido que acabar con unos cuatro o expulsados o demás porque el juego estaba bastante brusco ahora en el penal que según según el Stronger era penal hay un detalle el que busca primero la falta es el delantero de Stronger porque va y en su intención se interpreta de proteger el balón va y extiende el vaso hacia arriba y agacha el cuerpo y hace la demanda de dar un manotazo hacia atrás falta primero del delantero y Martins en vez de hacerse un lado de la jugada porque era falta también se pone encima del jugador entonces ahí hay como una especie de agresión mutua que el árbitro se hace el ciego y lo deja pasar porque que 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 se hace en esos instantes ven se llama a los dos jugadores se les sanciona con una tarjeta amarilla llamada atención como quieran verlo y se cobra la primera falta es del delantero de Stronger no era penal entonces el detalle es el siguiente no sé hay ciertas formas de apreciación y el árbitro estaba cerca el árbitro estaba cerca entonces Rubén y aparte de que los partidos se 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 empañan nomás pues si hay un mal arbitraje así es mucho depende del tema del arbitraje si dejas pasar una jugada yo creo que ya mencionas en el caso de el sur sino va con un tapón así de frente entonces cosa de que no va no va al balón directamente al jugador no entonces yo creo que hemos visto la reacción con Fernández tanto de lo que hemos hablado del tiro penal yo creo que ha tenido algunas fallas muy bien Rubén ese es el detalle entonces vamos al desarrollo del encuentro que el tiempo es nuestro principal enemigo rápidamente Rubén como evaluas el funcionamiento de la academia y del Stronger prácticamente Douglas como tú dices el tiempo es nuestro enemigo mira un clásico sucio de entrada como ya te dije pero un clásico que se debería de jugar como se a muerte clásico clásico yo creo que un Bolívar ha mostrado un once ideal de lo que es la Copa Libertadores es casi lo mismo lo que ha repetido inclusión de lo que es Omar Rocha Omar Rocha perdón un partido un Bolívar como te digo ampliamente superior un primer tiempo buenísimo hemos visto los top que es un equipo de juego la velocidad y entonces un poquito la intensidad ha bajado en el segundo tiempo entonces lo que más resalto a Douglas es en este clásico la inclusión del juvenil Omar Rocha y tanto de Gabriel Villamil donde han actuado un 80% 90% buenísimo y ahora en el tema del club de Stronger pasando a la vereda del frente ya el club de Stronger ha reaccionado como hemos visto en el partido lo que estamos viendo en el video un segundo tiempo ya donde prácticamente ha rinconado el club de Stronger jugado en lo que tampoco es excusa pensando en lo que se viene en el partido de México muy bien Rubén muchas gracias prácticamente has graficado como se han dado las incidencias del encuentro Rubén muchas gracias y hasta el día viernes que estaremos evaluando la participación de Stronger frente a la Universidad Católica mañana jueves así es Douglas así es no prácticamente ya como cualquier pincha seamos de Bolívar seamos del Tigre como se dice enemigo como te digo un partido como una lema no como te digo enemigos partidos enemigos de la cancha amigos simple entonces ojalá mañana sea una victoria que cualquier boliviano va a querer pase el partido entonces esperamos un buen resultado del club gualquinegro y ahora pasando a lo que es Bolívar Douglas rapidito se le ha dado un vacación de cuatro a cinco días uno el tema de lo que es convocado de la selección boliviana y otros que se van a ir a Santa Cruz o a sus temas que vamos a abordar el viernes Rubén muchas gracias así es Douglas que estés bien nos vemos el día viernes así es Douglas permiso permiso muy bien el detalle es el siguiente nosotros a continuación vamos a agradecer a Air Assistance Bolivia quienes te ofrecen asesoramiento en marketing digital tienen para ustedes sistemas de facturación inventarios y mucho más mayor novedad puedes contactarte al 752-26707 752-26707 y el 697-899-52 697-899-52 Air Assistance Bolivia es la página de Facebook y AirSystemBolivia.com es la página web para mayor novedad pero también vamos a agradecer a nuestros amigos de Grill House quienes se encuentran en la avenida Estados Unidos pasaje de Puerto Príncipe a pocos pasos de la calle Panamá en el edificio Rafaela los encuentras ahí delivery puede solicitar al 625-99-600 y al 775-9426 625-99-600 y 775-9426 ha llegado la hora de despedirnos le salva a su servidor Douglas Riveros y con ustedes nos vemos el día viernes chau chau ya se arrancamos con buenas veras aquí no paran las noticias recordarle una vez más a todos nuestros amigos seguidores y seguidoras que estamos en una transmisión simultánea a través de nuestra página de Facebook de RBC Bolivia y también estamos a través de nuestro canal de YouTube de RBC también en nuestra página web de RBC Bolivia punto como que tal Douglas hola gente bienvenidos a la mañana digital bien nada chau chau Gracias por ver el video.